Antes de empezar con el vídeo, te sugiero que te suscribas para que estés al tanto de todas las novedades del canal. Si te gusta mi vídeo dale una manita arriba. Compártelo para que tus conocidos también vean este contenido. Deja tu opinión en los comentarios. Estoy ansiosa por saber qué te parece mi vídeo. No olvides seguirme en las redes sociales. Bueno, sin más que añadir. Empecemos con el vídeo. Comunicación. Un primer acercamiento a la definición de comunicación puede realizarse desde su etimología. La palabra deriva del latín comunicaré, que significa compartir algo, poner en común. Por lo tanto, la comunicación es un fenómeno inherente a la relación que los seres vivos mantienen cuando se encuentran en grupo. A través de la comunicación, las personas o animales obtienen información respecto a su entorno y pueden compartirla con el resto. El proceso comunicativo implica la emisión de señales, sonidos, gestos, señas, etc., con la intención de dar a conocer un mensaje. Para que la comunicación sea exitosa, el receptor debe contar con las habilidades que le permitan decodificar el mensaje e interpretarlo. El proceso luego se revierte cuando el receptor responde y se transforma en emisor, con lo que el emisor original pasa a ser el receptor del acto comunicativo. En el caso de los seres humanos, la comunicación es un acto propio de la actividad psíquica, que deriva del pensamiento, el lenguaje y del desarrollo de las capacidades psicosociales de relación. El intercambio de mensajes, que puede ser verbal o no verbal, permite al individuo influir en los demás y a su vez ser influido. Entre los elementos que pueden distinguirse en el proceso comunicativo, se encuentra el código, un sistema de signos y reglas que se combinan con la intención de dar a conocer algo, el canal, el medio físico a través del cual se transmite la información, el emisor, quien desea enviar el mensaje, y el receptor, a quien lo ha dirigido. Todos y cada uno de estos elementos, son de vital importancia para que la comunicación se pueda realizar con éxito. En primer lugar, tenemos el código. Basta con que una de las dos partes no lo conozca con el mismo grado de profundidad de la otra, para que se presenten problemas de comprensión. Esto puede pasar, por lo tanto, en cualquiera de las dos direcciones, pero también de diferentes maneras en cada una. Que el emisor utilice signos o reglas, que el receptor no sea capaz de decodificar, o bien que no cuente con los conocimientos suficientes para expresar su mensaje. En los casos en los que el emisor tiene las herramientas necesarias, es importante que darte su uso del código a las características de sus interlocutores en cada conversación. No es lo mismo explicar a un niño pequeño un concepto de matemáticas, que intentar vender un seguro para el hogar a un adulto. El idioma puede ser el mismo, pero las partes del mismo que nos conviene aprovechar en cada caso son diferentes. Luego está el canal, un concepto que en la actualidad es más amplio que nunca. Puede tratarse del aire, de una transmisión por internet, televisión, teléfono, de una hoja de papel, etc. Escoger el canal adecuado es fundamental para que el uso del código se aproveche al máximo, pero también para darnos la oportunidad de usar ciertos recursos que solo están disponibles en algunos. Por ejemplo, no podemos dar un abrazo si no estamos junto a la otra persona, un emoticono no es lo mismo. La comunicación puede ser afectada por lo que se denomina como ruido, una perturbación que dificulta el normal desarrollo de la señal en el proceso, por ejemplo, distorsiones en el sonido, la afonía del hablante, la ortografía defectuosa. El ruido, a su vez, puede ser espontáneo o voluntario. Si bien en cualquier caso produce resultados que perjudican la comunicación, sobra decir que solamente deberíamos tolerar el primero. Si el emisor tiene dificultades para hablar o escribir por cuestiones genéticas o de salud, debemos adaptarnos a ellas y hacerme esfuerzo mayor para entender sus mensajes. 2. Las funciones de la comunicación Las funciones de la comunicación más importantes son informar, enseñar, expresar, controlar, servir de plataforma para las relaciones sociales y evitar confusiones y malos entendidos. La comunicación es un proceso complejo en donde se intercambia información constantemente entre dos o más personas. Uno de los involucrados transmite un mensaje en un código a través de un canal o medio, y el otro involucrado recibe mensaje y responde repitiendo el mismo ciclo. 2. 1. Lista de funciones que cumple la comunicación en la interacción humana directa e indirecta, las funciones comunicativas se superponen y mezclan con frecuencia. Esta clasificación separa las funciones por la diferencia del propósito o objetivo final del proceso comunicativo. 2. Enero de 2001. Función de informar La transmisión de información de una persona a otra es la función principal de la comunicación. La adaptación y ajuste de las personas a los diferentes entornos sociales a lo largo de la vida depende totalmente de la información comunicada de las diferentes maneras, tipos, medios, etc. para un eficiente toma de decisiones y solución de problemas se requiere de toda la información disponible. El proceso de dar y recibir información está inmerso, directa o indirectamente, en todas las demás funciones de la comunicación. Dependiendo del tipo de información, objetivo y otros elementos, la función de la comunicación varía en mayor o menor medida, pero siempre lo transmitido será considerada información. 2. Enero de 2002. Función de expresar Todo ser humano requiere comunicar emociones, sentimientos, necesidades y opiniones. Un bebé comunica casi siempre con el llanto cuando necesita algo o siente incomodidad, ya que en ese momento es la única manera que tiene para transmitir información. Con el aprendizaje de los tipos de lenguaje a lo largo del crecimiento, se consigue regular todas esas necesidades expresivas dentro de los contextos correctos, lográndose así un proceso de comunicación sana y eficiente. Mostrar afecto hacia las demás personas también forma parte de esta función comunicativa, igualmente la expresión de la identidad personal. En niveles comunicativos más complejos, estéticos y abstractos, las artes son medios de expresión humana. 2. Enero de 2003. Función persuasiva En toda transmisión de información, siempre se está esperando algún cambio, acción o comportamiento en respuesta, la deseada o no deseada. Algunos estudios hasta afirman que el propósito de la comunicación es simplemente influir barra influenciar en las personas o entornos sociales. Expresar algo con el objetivo de inducir a otro individuo a actuar de una u otra manera, es el día a día de la interacción humana. 2. Enero de 2004. Función instructiva de comando Este propósito es similar al anterior, pero se diferencia en que la respuesta deseada está mucho más clara o es más específica. Por ende, la información y el carácter del mensaje son más concretos e imperativos. En este sentido se espera que la acción, comportamiento o cambio en las personas sea tal cual como se pide que sea. En algunos casos se sabe que existen consecuencias en algún nivel si no se consigue la respuesta esperada. Generalmente la misión viene dada por alguna clase de jerarquía o relación de autoridad como un jefe o líder, profesores, los familiares mayores, expertos en un área determinada, oficiales de policía, jueces, figuras gubernamentales, entre otros. Los textos como manuales, recetarios, normas y leyes también son considerados como una manera de comunicar comandos o instrucciones. Función de regular o controlar Esta es una combinación de las funciones de persuasión y comando. Son más comúnmente usadas dentro de equipos de trabajo, organizaciones y grupos de personas, donde se hace necesaria una convivencia e interacción sana entre las personas involucradas para lograr objetivos planteados. La respuesta esperada aquí es principalmente la cooperación consciente entre todos. El objetivo es regular el comportamiento, usando comandos e instrucciones claras pero sutiles, y estrategias de manejo de grupo que buscan persuadir más que comandar. 3. Características de la comunicación oral 3. 1. Elementos Requiere de un emisor y de un receptor de mensajes, también de los canales básicos de la voz y la audición, y si es necesario de algún canal técnico como un teléfono. De igual forma se delimite en un contexto o situación que define el tipo de lenguaje, y requiere de un código compartido, como sería un mismo idioma. Emisor. Es quien pronuncia el discurso. Receptor. Es aquel a quien el discurso está dirigido. Mensaje. Es la información que se transmite, que suele ser mayor o diferente a la que se tiene la intención de transmitir. Canal. Es el sostén sobre el cual se monta el mensaje. La palabra hablada, el aire que vibra para transmitir los sonidos. Código. Es la lengua, el grupo de signos compartido por el emisor y el receptor. Situación. Es el contexto en el que se da la comunicación, y que influye en el sentido del mensaje. 3. 2. Características Es de naturaleza biológica. Es de carácter efímero. Es una capacidad natural del hombre. Tiende a la diversidad. Permite la duda y la rectificación. Es bidireccional. Emplea el lenguaje corporal y la proxémica. Tiende a la improvisación. Se les asocia a los contextos informales. 4. Características de la comunicación escrita. 4. 1. Estilos Descripción. Pueden ser personas, lugares o acciones. Es la imagen hecha con palabras. Es representar un objeto para que la persona que lo lee sea capaz de reproducirlo en su mente. 5. Narración. Es el relato de uno o varios sucesos ordenados cobrando un significado propio. Narar es contar, relatar acciones, conectando las situaciones. Su orden puede ser cronológico donde los hechos se presentan en el mismo orden que pasaron o climático donde se presentan como el autor quiere. Argumentación. Es un discurso más elaborado, los juicios de valor que se tienen sobre un tema. El escritor persuadía al lector sobre el punto de vista. 6. Exposición. Es información presentada de forma sencilla, pero no emite juicios de valor del emisor. Es lo contrario a la argumentación. 4. 2. Estructura. Se necesita para poder alcanzar la claridad, objetividad y concreción. Para que toda información sea completa tiene que responder estas preguntas. ¿Qué? El acontecimiento. ¿Quién? La persona de la que habla la comunicación. ¿Cómo? La forma en que se desarrollan los acontecimientos. ¿Dónde? Lugar de los hechos. ¿Cuándo? Tiempo. ¿Por qué? Explicación de causa. 4. 3. Ventajas y desventajas. Ventajas. Tiene permanencia. La información se puede volver a usar. Antes de redactar un documento se tiene la posibilidad de pensar, reflexionar, definir y reescribir lo que se quiere decir. La información queda registrada. Es una fuente de consulta. Desventajas. No hay retroalimentación inmediata. Es la principal diferencia entre la comunicación escrita y el oral. Origina mucho material impreso. No existe una persona que explique su contenido como en una conversación. Puede haber una interpretación errónea del mensaje que se quiso dar. Puede fomentar el aislamiento. 4. 4. Formatos. Esta forma de comunicación requiere siempre de un medio. Hoy podríamos hablar de medios físicos y virtuales. Entre los formatos de la comunicación escrita vigentes podemos mencionar. Formato epistolar. Ya existía entre los antiguos. En la actualidad reconocemos, por ejemplo, la carta comercial, media para la compra-venta, solicitud de información, publicidad, etc. Propia del ámbito empresarial. Formato periodístico. Característico de nuestra cultura de masas, representado por el diario, que no contempla un solo receptor, sino una multitud a la que transmite noticias con el uso de un léjico sencillo. Formato literario. No se dirige a ningún receptor en particular, pero se distingue por un manejo rico e imaginativo del lenguaje. Memorándum. Comunica asuntos de índole administrativo a las instituciones, gobiernos y empresas. Formato instructivo. Referido a un conjunto de reglas, como los instructivos de pago y reglamentos. Formato académico. Ligado a un modo de exposición exhaustivo y disciplinar, entre otros. 4. 5. Vocabulario adaptado. No es lo mismo escribir un texto infantil que un texto técnico sobre el funcionamiento del cerebro humano. Por ello, debemos de adaptar siempre el vocabulario utilizado en nuestros textos al contexto y al destinatario. 4. 6. Cuestión de ideas. Dentro de un mismo texto escrito, aparecerán un gran número de ideas, que en ocasiones tendrán poco que ver entre ellas. Ahí estará nuestra misión de dar las cuestiones y unir temas para que formen un único tema general. 4. 7. Es permanente. Como hablábamos en la introducción, el carácter permanente de los escritos es una característica diferenciadora de este tipo de comunicación del resto de comunicaciones, como el oral. Un escrito es premamamente, eterno, permanece exactamente igual a lo largo del tiempo, sin posibilidad de modificación. 5. La acentuación. La acentuación forma parte de la ortografía y es la que nos indica dónde debemos colocar correctamente los acentos gráficos a las palabras. Este término proviene del latino acentuario. La acentuación es muy importante porque nos va a permitir escribir las palabras de forma correcta, y de esta manera, al comunicarnos de manera escrita a nuestro receptor, va a entender mejor el mensaje. Por ejemplo, si se escribe, el líquido se derramó en el sofá, se entiende que una sustancia como el agua o un refresco ha sido derramada. Pero si se escribe, señor Pérez, líquido sus cuentas, en este banco, en este caso la palabra líquido ya no se refiere a una sustancia, sino que quiere decir que este señor cerró sus cuentas. La palabra líquido tendrá dos definiciones simplemente al colocar el acento tilde. Se entiende por acento a una rayita oblicua, que es colocar en la vocal donde hay mayor carga de voz. En nuestra lengua, las palabras suelen separarse en sílabas, las sílabas están formadas por vocales y consonantes, pueden ser dos vocales, una consonante o una vocal y dos consonantes, etc. Todas las palabras hay que acentuarlas en alguna sílaba, ya que al pronunciar una palabra, cargamos la voz en alguna de estas sílabas, particularmente en una vocal de la sílaba, a esta sílaba la denominamos sílaba tónica. En la actualidad existen muchas fallas al momento de escribir correctamente las palabras, los usos de nuevas tecnologías han permitido que se descuide la manera de escribir correctamente, es muy importante enseñar a los niños la manera correcta de escribir, a través de dictados de palabras, cargeres de lectoescritura, inculcar el hábito de leer, y de utilizar el diccionario. Las palabras se acentúan gráficamente dependiendo de donde esté la sílaba fuerte. Todas las palabras tienen acento, pero no todas llevan acento gráfico tilde. 1. ¿Cómo saber dónde poner el acento? Si el acento prosódico está en la última sílaba, es palabra aguda. Si el acento prosódico está en la penúltima sílaba, es palabra llana. Si el acento prosódico está en la antepenúltima sílaba, es palabra es drújula. Si el acento prosódico está en la anterior a la antepenúltima sílaba, es palabra sobre es drújula. Las mayúsculas se ajustan a las mismas reglas de acentuación que las minúsculas, por tanto, se escribe la tilde siempre que la requieran. África, Índico, Úrsula. Las siglas de acrónimos no suelen llevar acento. Come con, ceseren, insalud. 2. 5. Monosílabos y diacríticos. En general, los monosílabos no se acentúan. Solo llevan tilde cuando hay que diferenciarlos de otras palabras homónimas, acento diacrítico. De, preposición, barra de, verbo dar, el, artículo, barra el, pronombre, más, conclusión, barra más, adverbio, mi, adjetivo, barra mi, pronombre, se, pronombre, barra se, verbo ser y saber, si, conclusión, barra si, adverbio de afirmación y pronombre, te, pronombre, barra te, bebida, tu, adjetivo, barra tu, pronombre. Otros casos de acento diacrítico. Am, barra un, incluso barra todavía, solo, barra solo, único, solitario, barra solamente, es acento opcional. Terrores frecuentes en la acentuación de monosílabos. No llevan tilde. Fue, yo, vio. 2. 6. Diptongos. Las dos vocales débiles, i, u, forman diptongo delante y detrás de cualquier otra vocal. Cuando el acento recae sobre i, u acompañadas de a, e, o, las vocales i, u llevan tilde para deshacer el diptongo. Caída, creído, aúna, oído, mío, vio, río, reúne, geografía, jugaría, acentúa, continúa. En los casos u, i, i, dos vocales débiles seguidas, no se pone tilde. Huida, atribuido, ruido, cuido, fluido, jesuita. Rista la h intercalada no influye en las reglas de acentuación. Así, loíbe, reúsa, oíbe, ahínco. Otros casos de errores frecuentes. 16. Jugaréis, delegáis, tenéis, son palabras agudas acabadas en, s, por tanto, llevan tilde. Véis, veis, son monosílabos, por tanto, no llevan tilde. Contiguo, continuo, historia, ganancia, son palabras llanas acabadas de vocal, por tanto, no llevan tilde. 2. 7. Los triptongos están formados por una vocal fuerte entre dos vocales débiles. Para los triptongos se siguen las reglas generales de acentuación, teniendo en cuenta que la tilde siempre recae sobre la vocal fuerte. Estudiáis, despreciéis, averigüéis. 2. 8. Pronombres enclíticos en verbos. En los casos de verbo con pronombre enclítico se siguen las normas generales de acentuación, independientemente de si la forma verbal simple llevaba o no tilde antes de adjuntarle el pronombre. Caíose, dame, reme, dímelo, mírala, cánteme las dos, nueve. Palabras compuestas. Palabras compuestas. Cuando se unen dos palabras, si la primera llevaba tilde, la pierde. Décimo quinto, décimo séptimo, videojuego. Cuando se unen dos o más palabras con tilde por medio de guión, ambas conservan el acento. Físico, químico, histórico, filosófico. Los adverbios terminados en, mente conservan la tilde del adjetivo, si la lleva, a partir del cual se ha formado el adverbio. Cortesmente, fríamente, hábilmente, rápidamente, dulcemente, solamente tres. Ortografía. 3. 1. Definición. La ortografía es la parte de la gramática normativa encargada de establecer las reglas que regulan el correcto uso de las palabras y de los signos de puntuación en la escritura. La base de la ortografía está compuesta por una serie de convenciones establecidas de antemano por una comunidad lingüística con el objetivo de respetar y mantener a través del tiempo la unidad de la lengua escrita que corresponda. En tanto, en el caso de aquellos países que poseen una academia de lengua, tal es la función que desempeñan los países hispanoparlantes la Real Academia Española de la Lengua, será esta misma entonces la institución encargada de desempeñar la tarea de regulación que antes mencionábamos. La razón por la cual la ortografía resulta del establecimiento de convenciones radica en el hecho que no siempre hay una correspondencia unívoca entre el sonido y la grafía de un término. Por otro lado, partiendo de la base que desde siempre existieron una importante cantidad de lenguas en el mundo entero es que los criterios utilizados para fijar las convenciones no serán los mismos para cada lengua, por lo cual, cada una, observará el suyo propio. Por ejemplo, en el caso del español, el criterio predominante a la hora de establecer las mencionadas reglas fue el fonético, pero en lenguas como el inglés y el francés el etimológico ha sido el criterio empleado para fijarlas, hecho que en realidad es la causa del por qué a veces en estos idiomas se suscita una divergencia entre la escritura y la pronunciación. Dentro de la enseñanza en general, y ni hablar dentro de la enseñanza de la lengua específicamente, la ortografía ostenta un rol fundamental y clave a la hora del aprendizaje, y también para el logro de la estandarización de la lengua, en caso que se trate de una lengua con muy poca tradición escrita, hecho que claro provocará una concreta dispersión dialectal. La ortografía española que hoy en día aplicamos comenzó a codificarse hace mucho tiempo atrás, más precisamente en el siglo XVIII, cuando una recién fundada Real Academia Española propuso las primeras reglas ortográficas. Luego, con el tiempo, vendrían las comprensiones para evitar las vacilaciones y confusiones más que nada con aquellas letras que suenan de la misma manera pero se escriben diferente, como la S o las hay también en lo que tiene que ver con el correcto uso de los signos de puntuación, acentuación y tilde, que suelen ser tan determinantes a la hora de comprender mejor un texto escrito. 4. Algunas reglas y excepciones en la ortografía. 1. G. 1. En los verbos terminados en ger, gir, gear, y en las conjugaciones y derivados de estos verbos que lo requieran. Ejemplos. De proteger, protegiendo, protegerán. De exigir, exigido, exigencia. De logiar, elogio, elogiemos. El verbo tejer constituye una excepción a esta regla. J. 1. En la mayoría de los sustantivos terminados en G. Ejemplo. Canje, monje, y paisaje. Algunas de las excepciones son cónyuge, darinje, farinje y auge se. Se escriben con C. Los sustantivos derivados de los verbos terminados en arien, pisar, como por ejemplo, perturbar igual perturbación, movilizar igual movilización. Los verbos terminados en siar, ser, sir, como por ejemplo, acariciar, decir, traducir. Excepciones. Liciar, ansiar, anestesiar, extasiarse, coser, toser, asir. 2. S. Se escriben con S. Las palabras terminadas en erzo, erzo y sus afines, como por ejemplo, universo, viceversa. Tengan en cuenta que no responden esta regla a las palabras terminadas en huerzo, huerza, como por ejemplo, esfuerzo, fuerza. 1. En los adjetivos agudos terminados en as y en os. Ejemplos. Tenaz, veloz, feroz, atroz, voraz, etc. 2. En los sustantivos terminados en ansa, son, oso y asgo, ejemplos. 2. Venganza, corazón, oso, hallazgo, etc. Constituyen excepciones las palabras bolsón, tesón, camisón, rasgo y otras de escaso uso. 1. En la palabra formada por los prefijos ex-extra, ejemplo, ex-alumno, extraoficial, etc. 2. Antes de la combinación PR y PL, ejemplo, exprimir, expresión, explicación, explorar, etc. Son excepciones a esta regla las palabras esplendor y espléndido, M y N. Hay palabras que inician con N y que llevan doble N cuando tienen los prefijos. Con, en, in. Ejemplos. Con natural, conotar, conumerar, eneciarse, enegrecer, innavegable, innovar. Innumerable, enegrecer o con natural.